El vicepresidente en Sucre también hacía referencia a este tema, veamos. Hemos enterado el día de ayer, inmediatamente nos hemos comunicado con Cancillería para que Cancillería Boliviana se comunique con Cancillería Chilena para saber las noticias de primera mano del estado de situación de los tres compatriotas y ponernos a disposición con cualquier tipo de ayuda técnica para ayudar al rescate de los tres compatriotas. Estamos haciendo el seguimiento desde el día de ayer, desde que nos enteramos y Cancillería está en contacto también con la Cancillería Chilena, eso podemos decir. Estamos dispuestos a mandar lo que sea necesario en coordinación con el gobierno chileno según lo que ellos nos vayan requiriendo. Sabemos que ellos están ya en un plan de rescate, pero lo que faltar o fuera necesario y que Bolivia puede contribuir va a desplazarse inmediatamente. Eso va a depender del informe que nos haga la Cancillería chilena a la Cancillería Boliviana.